Hola, ¿cómo están? Aquí estamos con los adelantos de los títulos de la Gaceta del Mundial, disfrutando ya de los últimos segundos del partido que juegan, están jugando Colombia y Uruguay, que está definiendo el ingreso del equipo caribeño a los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde se van a citar nada más y nada menos con Brasil, Brasil que le ganó con mucha angustia a Chile, en definición por penales, el arquero Julio César le dio el pase a los brasileños a la nueva fase de esta Copa del Mundo. Luego de estos primeros partidos, de lo que muchos denominan el verdadero mundial, vamos a vivir un domingo con más cotejos interesantes. En este caso, los enfrentamientos que vamos a tener en la jornada dominical, son los que van a enfrentar a los holandeses, que tendrán un partido realmente importante con México a las 13 y posteriormente a las 17 Costa Rica va a jugar con Croacia. Y mientras tanto, hay que tener la expectativa ya puesta en lo que va a suceder el lunes, con los nuevos partidos de los octavos de final, que van a enfrentar a franceses y nigerianos y a alemanes y argelinos. Y en la antesala de lo que todos estamos esperando, el partido del martes entre Argentina y Suiza, seguimos en el suplemento del Mundial con todo el análisis de la previa de este cotejo tan importante para la selección nacional. En uno de esos comentarios, Guillermo Monti desmenuza un artículo en el cual se puede leer acerca del técnico Sabela, la personalidad del entrenador argentino. Y Monti, en este artículo, cuenta algunas intimidades que realmente son muy interesantes, imperdibles, les diría. Otro de los temas que tiene que ver con la selección argentina en este suplemento dominical de la Gaceta, se relaciona básicamente con lo que tiene que ver con Romero, el arquero que está acallando las críticas con su actuación. Un análisis pormenorizado del guardametas de la selección argentina. Los artículos siguen y son muy interesantes para este domingo. Uno de ellos, con mucho color, esos raros peinados nuevos. Todo lo que tiene que ver con los peinados que están marcando tendencia en los futbolistas de este Mundial. Y dentro de los análisis profundos que tenemos en esta edición, está el de Fernández Murs, que, bueno, habla en este caso sobre Uruguay y sobre el entrenador Tavares, más maestro que nunca, con su decisión luego de la sanción que le aplicaron al jugador estrella de los uruguayos a Suárez. Todos estos temas, y mucho más por supuesto, ustedes lo van a tener dentro de algunas horas en el suplemento de la Gaceta del Mundial. ¡A disfrutarlo!